Julio César Saona Un enfrentamiento en la cárcel de El Inca dejó un fallecido La víctima cumplía prisión por el delito de asesinato La policía identificó a varios reos sospechosos del crimen La muerte volvió a la cárcel de El Inca La alerta se emitió la mañana de este viernes No se trató de un amotinamiento, dice la SNAI Pero sí de un enfrentamiento entre internos, una riña Que dejó como saldo lamentable a un privado de la libertad sin vida Hay una persona fallecida de nombre César B Que fue ya tomado el procedimiento por criminalística Signos de golpes en su espalda y un poco el nivel de los glúteos El incidente se habría originado en el pabellón Floresta Un reo de la celda 11, la víctima El hecho no tiene que ver con la rivalidad entre pandillas Es algo personal, puede ser por drogas, puede ser por alguna venganza tal vez 110 efectivos policiales ingresaron a la cárcel Los mismos reos de ese pabellón Entregaron a personal de seguridad penitenciaria A los presuntos autores del homicidio Pues estaban aisladas las personas que supuestamente habían participado en el hecho Y son cuatro personas En los exteriores había preocupación Familiares de los PPL querían explicaciones Y aunque nadie se las dio, temían por los suyos Sí, está mi marido adentro Y por lo que me entera dice que es de la floresta Pero mi marido está ahí y no lo sabemos ¿Y ese mismo padre? Sí, muy preocupante más que todo porque es mi marido y todo eso ¿Tiene hijos con él? Sí, tengo una nena de cuatro años Tuvieron que poner a buen recaudo a personal administrativo Y a quienes llegaron como cada viernes a predicar la palabra de Dios Y había este temor en los internos El fallecido tenía 42 años Y una condena de 34 años, 8 meses Por el delito de la violencia